Ayer el que se me parara enfrente decía, órale, traigo cámara, vamos a entrar. ¡Vámonos! Artista tras artista, ya andabas con todo, ¿verdad? Pero me encantan las próximas artistas Hash. De verdad, qué padre saber de ellas. Así es, hace mucho tiempo que no sabemos de las Hash. Están presentando su nuevo tema, lo que un hombre debería saber. Estamos justo viendo ese video que fue filmado en Miami, en Florida. ¿Y saben qué? Platicaron con nosotros en Venga la Alegría. Acusaron si es buena tía o no. Ah, claro. Sí es, sí es. Hablaron de su disco, pero vieron una fotografía de hace unos años que les presenté. Vamos a ver esta entrevista con Hash. A estas mujeres las conozco desde hace muchos años y son parte muy importante de mi carrera. Si no recuerdo de las primeras entrevistas que hice. Y ahora verlas crecer, me encanta. Hash, ¿cómo están? Muy bien. Es más, voy a enseñarles una fotografía. Quiero ver la reacción de estas mujeres. ¡Guau! ¿Cuántos años han pasado? Ahí seguíamos en el primer disco. Era tercer sencillo porque nos pintaron el pelo. Creo que tenemos como 15 años. No, hay 16, 17. ¿Sabes qué? De las mejores entrevistas, me acuerdo que la pasábamos muy bien. Una vez estábamos en un coche, tu mamá nos hizo galletas, nos preguntabas de nuestra boda, cómo imaginábamos nuestra boda. Y obviamente la tuya no pasó. No pasó así. Creo que me iba a caer de paracaídas y llegar en un caballo. Entrevistarlas me recuerda a muchos momentos de inicio también de mi carrera. Pero verlas triunfar, eso habla de que han sido constantes en este mundo. Hemos sido súper afortunadas de llevar 20 años, ¿no? De seguir conectando con la gente, con nuestra música, tener la oportunidad de contar historias nuevas. Ahorita que estuvimos dos años encerradas, hicimos muchísimas canciones y ahora con la ilusión de compartir ahora historias nuevas. Pero tener la oportunidad de llevar tanto tiempo haciendo lo que amamos hacer es una gran bendición. Pero aparte esas niñas que jugaban, no hacer música porque siempre fueron muy talentosas y estudiadas las muchachas, pero sí que jugaban en las entrevistas y todo, siguen adentro, pero ya todas unas mujeres empoderadas. Yo creo que el secreto de disfrutar lo que haces es encontrarle momentos en donde la pasas bien, no lo tomes tan en serio, la vida, ya nos dimos cuenta con la pandemia, nunca sabes cuando te van a quitar oportunidad de salir de tu casa de ver a tus seres queridos en un instante, ¿no? Y en este momento tomaron ese tiempo de la pandemia para hacer lo que realmente querían sin etiquetas. Normalmente cuando vas creando un disco, normalmente es como, bueno, vamos a meter elementos electrónicos aquí, elementos de rock aquí, elementos... Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a olvidar eso. Algo que nos dio la pandemia es poder valorar, ¿no? Que en un día, como dijo Ashley, se te puede acabar todo. Dijimos, queremos hacer un disco que sí es el último disco de nuestra vida. Sabemos que hicimos el disco de nuestra carrera, el disco que quisimos hacer y nos dimos cuenta que fue un disco de muchísima libertad. Hacerlo de esa manera nos dimos cuenta que nos acercamos más a nuestras raíces, metimos elementos gospel, elementos country, metimos un acordeón, un mariachi. Híjole, es un disco que nos sentimos súper orgullosos, es el primer disco que pude coproducir, que fue un gran momento para mí. Y nada, poder contar las historias tal cual las estábamos viviendo, hay canciones para mi hija, entonces hay... Es un disco muy, muy personal y definitivamente, en cuanto lo hayamos entregar, es lindísimo poder ahora compartir estas historias nuevas con nuestros fans. Y esperemos que se conecten, pero gracias a que sabemos que contamos con su apoyo, también nos da esa libertad, ¿no? Claro. De poder volar y de poder experimentar y hacer lo mejor que podamos hacer, ¿no? Sus fans han crecido con ustedes. O sea, yo recuerdo el primer Metropolitan de Hash. Y después el Auditorio Nacional y después seguidas, han estado llenos en Estados Unidos, en Centroamérica, en todos lados. Y ahora presentan lo que un hombre debería saber. Lo que un hombre debería saber es que no necesitamos que hagan las cosas, pero si los hacen, les va a llegar algo hasta mejor. Me encanta la letra de la canción donde, oye, dime que me veo bonita aunque no me cierre el vestido. Yo creo que mi parte preferida es cuando tus amigos te mandan fotos censuradas. No es que me pongas celosa, pero no veas esas cosas, porque luego inmediatamente te van a comparar con ese cuerpazo que no tienes, ¿no? Y ahí empiezan las inseguridades. Pero no eres celosa, nada celosa. Oigan, ¿qué viene para Hash? Ya vienen otros meses, pero ¿qué viene? ¿Qué sigue este año? Ya descansamos. Prácticamente cada mes vamos a estar sacando nuevas canciones, disco nuevo, gira nueva y nada. Y mucha música, mucha música. Y como tía, ¿qué tal? Es la mejor. ¿Sí? Fui la primera en tirarla de su carriola. ¡Eso! ¡Adiós aprende! Te enseñaste la primera grosería. ¿Qué fue? Pitch. Muy bien. Ahí viene la tía Pitch. No. Luego, la que ve el agua demasiado caliente. No, me retiro lo dicho. No es la mejor tía, pero le echa muchas ganas. Y la que más nada más han estado juntas. Hash, este sencillo está espectacular. Escúchenlo. El video está buenísimo. Esta mujer trae las mallas que todas queremos. Se le ven perrísimas. Y disfruten mucho. Invitan a todos sus fans a que sigan al pendiente. Claro que sí. Bueno, en nuestras redes Hash Oficial. Ahí estamos poniendo toda la información. Y ojalá disfruten muchísimo lo que un hombre debería saber. Eso, Hash. Para venga la alegría, continuamos con más. ¡Bravo, mi querida! ¡No! Todos hemos tenido historia con las Hash. Las amamos. Le decía a Laura que yo las entrevisté desde su primer sencillo cuando trabajaba en Disney Channel, Odio a Marte. Desde entonces las conozco y es tan hermoso ver cómo crecen musicalmente. Son grandes artistas y están muy contentos de este nuevo álbum. O sea, ustedes, tú también las conociste en este look. Las conocí. Uy, sí, hace ya muchísimos años. Esta es la fotografía. Me acuerdo que me visitaron. Esa foto es histórica, ¿eh, Lau? Me visité. Ayer que la veía y me dijeron, oye, pero ve cómo tengo las cejas. ¡Ay, guau! Todos traíamos más looks, pero... No, era el look de los 90. Exacto. No, a ver, estaban en onda. ¿Saben qué? Pero no en 90, eso ya es 2000, ¿no? Casi 2000. Sí, más de 2000. A mí también me tocó salir de gira cuando mi disco, el primer disco, desde que no te tengo, y compartí muchas giras de radio con ellas y yo las veo igualitas, hasta cada vez más guapas y increíbles. Y las bromas que se hacen son pesadas, son hermanas, qué delicia trabajar con tu hermana que tanto amas y que puedan seguir creciendo. Muchas felicidades a las HASH.